¡Hola gente! Bienvenidos a No Sabamos Nada de Donde, tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review de Bohemian Rhapsody. No sé exactamente cómo vaya a ser, no sé si... Es que es una película biográfica, todo esto pasó en la vida real, es una historia que es muy conocida por muchas personas. Entonces no sé si la advertencia de spoilers entra a jugar en este review o no. Voy a tratar de no hablar de escenas específicas como por si de pronto a alguno de ustedes les molesta, pero pues en general lo que sucede en esta película es conocido. Entonces pues creo que es review con y sin spoilers al mismo tiempo, no estoy bastante seguro. Pero entonces vamos a comenzar respondiendo la pregunta. ¿Vale la pena ir a ver Bohemian Rhapsody a cine? Totalmente. A mí me encantó esta película. Fui anoche a verla con mi novia y fue una experiencia absolutamente sobrecogedora. La interpretación de Rame Malek, lo que nos presentan de la vida de Freddie Mercury, los conciertos, la música, las cosas que nos presentan sobre la banda. Es una película en donde reí, es una película en donde lloré, es una película en donde se sienten muchísimas emociones porque la manera en la que representan la vida de Freddie y la vida de la banda en general es muy, 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 muy emocional. No sé exactamente qué tan históricamente correcta sea la película. No sé si así fue que sucedieron todas las cosas, supongo que no realmente, no sé cuántas libertades se toman. En algún momento leí una entrevista en donde Rame Malek decía pues que si querían una película históricamente total, o sea, totalmente históricamente correcta, pues que se fueran a ver un documental o que hicieran un documental. Pero yo creo, entonces creo que aquí hay bastante interpretación con respecto a la vida de Freddie, como ciertas cosas deciden cómo tomar unos aspectos específicos. Sé que no se representan todas las relaciones amorosas que tuvo Freddie en su momento. Sé que, bueno, como que toman ciertas elecciones específicas con respecto a todo lo de la sexualidad de Freddie y cómo fue rodeado todo esto. Entonces, no sé, creo que no es históricamente correcta totalmente, pero creo que en su mayoría debe serlo de una manera u otra. Y es una película que de verdad me gustó muchísimo. Los críticos le están dando un poco duro y digamos que entiendo por qué no es una película correcta y me parece que todo lo que está detrás de cámaras, todo lo que tuvo que ver con Bryan Seager y bueno, con su salida de la dirección y David Fletcher, es que se llama, Ruben Fletcher. Bueno, el director que entró a dirigir, a terminar de dirigir la película, pues o sea, con todo esto era inevitable que la película sufriera de una manera u otra. Pero pues creo que realmente no sufre tanto, tanto, tanto como podría haber sufrido. Pero pues sí creo que se nota, creo que la película sufre un poco en términos de ritmo. Es una película que dura 135 minutos, dos horas y piquito y se siente, se sienten las dos horas y piquito. O sea, no es malo necesariamente porque igual uno está disfrutando todo el tiempo lo que está sucediendo en pantalla, disfrutando las situaciones que nos están poniendo, que nos están mostrando. Bueno, como toda esta cosa uno lo está disfrutando realmente, pero se sienten las dos horas y pico que pasa, como otras películas en donde uno no siente que pasó el tiempo. Aquí se siente, pero no es algo malo, pero creo que se debe al ritmo, al ritmo de la edición y al ritmo de ciertas cosas. Hay momentos que están súper altos, hay momentos en los que baja. Y es una película que va como yendo así y por eso es que se siente la duración. Pero, como digo, para mí realmente no fue un problema en absoluto porque la disfruté muchísimo. A mí me gusta mucho Queen, creo que es de mis bandas favoritas. Lo he mencionado cada vez que he hablado de todos los trailers y es que realmente no sé si han visto esas publicaciones que aparecen a veces en Twitter y en Facebook y bueno, como toda esta cosa con un montón de fotos de artistas que ya están muertos y la pregunta es como si pudieras traer solo a uno para una última presentación. ¿A cuál traerías? Generalmente, mi elección por encima de Michael Jackson, por encima de muchos otros, por encima de todos prácticamente, es Freddie Mercury y esa es la sensación más triste que me deja a mí esta película, que me dejó a mí. Y es no haber tenido la oportunidad de presenciar a Queen en vivo. Es que ni siquiera en vivo, de presenciar a Queen en los momentos en los que estaba sacando música, de poder emocionarme con un álbum nuevo de Queen, con un nuevo lanzamiento, con todo este tipo de cosas. Yo soy demasiado joven, yo nací el mismo año que lamentablemente falleció Freddie Mercury, entonces no habría tenido absolutamente ninguna oportunidad para disfrutar a Queen en su momento, en su cima, en la cima de su popularidad, en la cima de su creación, en todas esas cosas. Entonces eso me deja muy triste porque hay muchas presentaciones. La presentación de Live Aid es una parte muy, muy, muy importante de esta película y lo que muestran de esa presentación es absolutamente increíble y lo que muestran de las otras presentaciones realmente le hace lamentar a uno que ese talento que fue Freddie Mercury se haya perdido de esa manera. Explican muchas cosas con respecto a su música. Explica también un poco por qué Queen puede ser no tan popular como lo son otras bandas de su época o puede ser no tan reconocido como lo son otras bandas y otros artistas de su época por la relación difícil que llegó a tener Freddie con los medios, con la relación que tuvo un video en específico y ciertas cosas en específico con los medios estadounidenses y con la mojigatería de los medios estadounidenses en ese momento y bueno, como la popularidad de Queen llegó a frenarse siendo que ellos eran muy populares en Estados Unidos y después de eso como que bajó realmente. Pero donde brilla realmente la película es en Rami Malek como Freddie Mercury. Es increíble la interpretación. Creo que la película logra los momentos de vulnerabilidad de Freddie de una manera absurdamente increíble. De verdad, es una película en donde se siente realmente lo que sucedió, cómo se estaba sintiendo este Freddie que nos muestran de nuevo. No sé si eso fue lo que sucedió en realidad o no sé hasta qué punto sucedió de esa manera, pero el Freddie que nosotros estamos viendo, porque es que esa es la cosa. O sea, Rami Malek se pierde en el papel. Uno está viendo a Freddie Mercury, la gestualidad, la manera en la que habla, la manera en la que se mueve, la logra increíble, la presentación del I-Fate. O sea, todo, 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 todo de Freddie. Rami Malek lo logra de una manera muy, 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 muy buena. De verdad, no tengo palabras suficientes para describirles lo que él logra como Freddie Mercury. Entonces, ese Freddie que estamos viendo en esta pantalla, sus momentos de vulnerabilidad, sus momentos de soledad, sus momentos súper emocionales y dramáticos, se sienten muchísimo y le llegan a uno al corazón. Otra cosa en la que me parece que brilla muchísimo es en mostrar a la banda como tal, porque creo que muchas veces se puede perder a Queen detrás de Freddie Mercury, detrás de la figura tan notable, detrás de la leyenda que fue él, y se puede perder un poco la leyenda de sus otros miembros y los aportes de los otros miembros. Y digamos que yo hablaba en un momento de cómo Freddie compuso, produjo, hizo todo con respecto a Bohinian Rhapsody, que es una de las canciones más increíbles de la historia. Pero esto también nos muestra el aporte de los otros miembros de la banda. Cuán importante era la banda para Freddie y cuán importante era Freddie para la banda. Y toda la experimentación detrás de ellos, todo el ambiente creativo detrás de Queen, todos los aportes de los otros miembros de la banda en términos de composición, en términos de grabación, en términos de conceptualidad detrás de lo que fue Queen en su momento. Creo que muestra muchísimo lo que es el aporte de ellos y le da importancia también a la banda. Y creo que en ese sentido es el éxito más grande que va a tener esta película. Y es que probablemente muchas personas que no conocían a Queen o que no estaban tan a fondo involucrados con la música de Queen, van a querer escucharla y van a querer conocer a esta banda. Y puede que esto sea un resurgir de la popularidad de la banda de una manera u otra, lo cual para mí sería absolutamente increíble. Yo desde hace mucho tiempo tengo ganas de comprarme el set de todos los discos de ellos en vinilo para escucharlos en mi tocadiscos. Y después de esto salgo como con el convencimiento más de que mis ahorros están bien, bien enfocados, de que voy a tener esa colección de vinilos y que la voy a disfrutar al máximo. Yo no sabía mucho de la historia de Queen, yo no sabía mucho de la historia de Freddie Mercury porque, no sé, yo tiendo a distanciarme de ese tipo de cosas. Como que realmente a mí me interesa la música como tal, me interesa el producto, pero creo que todas las personas tienen derecho a su privacidad. Todas las personas, o sea, los artistas por más famosos que sean, tienen derecho a su vida privada y a sus cosas privadas. Y creo que eso es un tema en el que también tocan aquí en esta película en relación con la sexualidad de Freddie. Muchas personas estaban criticando los trailers porque no eran más explícitos con el tema de la sexualidad de Freddie. Creo que es una película que es realmente clara al respecto. Creo que va a generar controversia porque se van por un enfoque en donde realmente Freddie es más gay que bisexual. Y para muchas personas él fue bisexual porque tuvo relaciones con personas de ambos sexos. Pues estuvo su compañera, estuvo, bueno, él tuvo varias relaciones, pero digamos que aquí se van mucho más por el enfoque gay de Freddie. Y creo que eso va a generar como cierta controversia realmente. Pero creo que la película va un poco a que en muchos sentidos eso no, Freddie no quería ser definido por su sexualidad. Entonces los problemas con la prensa. Vemos un poco en los trailers estas ruedas de prensa en donde, Freddie, ¿qué pasa con todos esos rumores con respecto a tu sexualidad? ¿Qué pasa con todo esto? Y es como, ¿qué importa? Lo que importa es la banda y cómo incluso en esos momentos la figura de Freddie hacía que la banda tomara un papel secundario. Que de nuevo creo que es uno de los grandes logros de la película y es darle un papel a la banda. Darle el papel que se merece a los otros miembros de la banda. Pero incluso como en ese momento en estas ruedas de prensa, Freddie era el centro de atención. Tú como el líder de Queen, ¿qué opinas? No, yo no soy el líder de Queen. Yo soy el vocalista de Queen. Entonces como este tipo de cosas en donde Freddie, no sé, creo que esas dualidades dentro de lo que quería ser Freddie y dentro de lo que llegó a ser en su vida personal, realmente las tocan muy, muy bien. Tocan tangencialmente su relación con su familia, pero es algo que es realmente importante en esta película. Los procesos de composición de la música, bueno, como todas estas cosas, realmente es una película que disfruté totalmente. Con la música claramente no hay pierde porque es música de Queen y la música de Queen es increíble. Entonces como que por ese lado la tenían bastante segura. Lo siento, lo tenían bastante seguro porque pues es la música de Queen, no iba a haber pierde al respecto, pero como lo toman, hacen como ciertas modificaciones a las canciones, hacen como ciertos remixes, como ciertas cosas que funcionan muy, 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 muy bien. Y de nuevo no puedo decir lo suficiente lo increíble que es Rami Malek en esta película. Y todo gira alrededor de Freddie y sus relaciones con él mismo, su relación con las otras personas, con los de la banda, con Mary, con, bueno, con todas las personas que lo rodearon. Y es una película que realmente es emotiva, realmente lo hace, o sea, lo hace entrar a uno en los sentimientos de Freddie en sus momentos más fuertes, en el momento de su diagnóstico del SIDA, en el momento de la preparación para el concierto de Life Aid, como todo lo que significó detrás de eso, como, bueno, un montón, un montón de cosas que realmente me hicieron, me hicieron llorar, me hicieron lagrimear bastante a lo largo de la película. En la secuencia de Life Aid hay un momento en el que pasan a un espectador y el espectador se está limpiando unas lágrimas y yo estaba exactamente igual. Yo estaba exactamente igual en ese momento. Estaba como limpiándome las lágrimas de lo sobrecogedor que es la experiencia. Yo lo vi en un cine normal, pero si tienen la oportunidad, yo les recomendaría que la vieran en IMAX. Si ustedes pueden ver en IMAX esta película, creo que la dimensión de IMAX, el sonido que da una sala IMAX, creo que realmente no habrá una manera mejor para disfrutar una película como esta o para ver esta película. Creo que realmente si tienen la oportunidad, no lo duden dos veces y vayan a verla en una sala IMAX porque creo que es la mejor manera de ver esta película y de tener la experiencia. O sea, si para mí en una sala normal fue una experiencia sobrecogedora, no me imagino en una pantalla tan gigante como la de IMAX cómo podrá ser ver Bohemian Rhapsody. Entonces es una película que de verdad les recomiendo mucho. Si son fans de Queen, vayan a verla. Si no son fans de Queen, vayan a verla. Disfruten la música, disfruten de la vida de este personaje, disfruten de los procesos creativos detrás de la música de Queen y denle una nueva oportunidad. Si nunca han escuchado a Queen, con más veras vayan a ver esta película y escuchen Queen. Denle una oportunidad porque es una de las más grandes bandas que ha existido y que existirá en la historia de la música en general que nosotros vayamos a conocer en la tierra y probablemente en el resto del universo. No le hagan mucho caso a los críticos. Creo que algo está sucediendo que es interesante y es que en su momento Bohemian Rhapsody, la canción, también se encontró con unas críticas muy malas de la crítica especializada. Y después de eso ya sabemos qué ha pasado con Bohemian Rhapsody y cuál es la leyenda que es esta canción de Bohemian Rhapsody. Creo que algo parecido puede suceder con esta película en donde la crítica especializada está tratando de encontrarle el quiebre, está tratando de, no sé, de decir, de encontrar lo malo que hay en esta película. Pero creo que como fan de Queen a mí me encantó realmente lo que digo. No es una película perfecta. Creo que hay momentos en donde realmente se van de manera muy literal con respecto a ciertas cosas en el diálogo que ya incluso parece ser un discurso muy, muy, muy ensayado, como muy escrito, como muy descriptivo de ciertas cosas. El ritmo también creo que sufre un poco la película, pero más allá de eso fue una experiencia que disfruté totalmente de inicio a fin. Es una película realmente increíble. A mí me gustó muchísimo y yo les recomendaría que no se la perdieran. Les recomendaría que fueran a ver Bohemian Rhapsody a cines este fin de semana o el próximo fin de semana o cuando puedan, pero realmente creo que es una experiencia que hay que vivir en el cine. Por el momento creo que no tengo nada más que decir al respecto. Les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones. Si ya vieron esta película, ¿qué les pareció? ¿Quería una película más históricamente correcta? ¿Qué les pareció el tratamiento de la música? ¿El tratamiento de la historia de Freddy? ¿La interpretación de Rami Malek? ¿La interpretación de los otros miembros de la banda? Por favor, dejen todo eso abajo. Denle like a este video. Compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos. Y si ya están suscritos, denle click a la campanita, denle like al botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que estés subiendo videos nuevos, haciendo directos sorpresa, directos programados y en general para saberte todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de ahí. También pueden seguirme en el canal secundario o abajo en la descripción de este canal de este video van a encontrar un link al canal que es NSND Gaming que es un canal solamente de videojuegos. Y pueden seguirme también en el resto de redes sociales en facebook.com slash No Sabemos Nada de 4 en Twitter, en Instagram, en arroba No Sabemos Nada de y en vero me encuentran como No Sabemos Nada de ahí. Yo soy Álvaro y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.